No, el primero es el chocotorte, después... No, cómela con el crema, el chocotorte, si ya tiene crema. A él le gusta el flanco. Ahí están los indios. No, no, no. Pero los indios no estaban en el papel. Sí, eso es verdad. Es la tridimensionalidad. ¡A la escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! 15 por 30 tienen el coso ese y siempre una por ciento, una por una. Somos 15, 13. ¡Somos dos por uno! ¡No me la enteré! ¡Nadie no va a querer chocotor! ¡No, cómo que no! ¡Todos! ¡Todos queremos chocotor! No, nos vamos por partes. No, yo tengo chocotorca al primero. Un niño lo pusimos. Un niño lo pusimos. Ah, bueno. Ah, ya tengo que decirlo. ¿Es a mano, hombre, o con cucharita? No, toma. No, bueno. Aca cucharita, levanta. Toma. A mí, a mí, déjame. Porque va a parecer lo suave. Déjame estar chocotorca, Martina. Para, para, no. Ay, para, que quiero... Es que yo no te... 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 Bueno. ¿Eso son bueno? Ay, qué pesadilla que sos máquina. Oh, por favor. Mira más, mira. Ay, pero mira, le he clavado. No, no sé si todos quieren la invención. No quiero le he clavado. Bueno, toma. Ah, me estoy chocando. Bueno, no me voy a poner más. Cuidado, Mari, que tenés que... Sí, ahora me lo chupo. Ay, puse... Ah, no me lo sé. Muy bien, Casino. Es que no lo es desquícito. Es que no lo es desquícito. Es que no lo es desquícito.